Muy buenas, soy ZonPJ, el dueño de Demonio Sonriente, y esto es un experimento, esta va a ser mi primera videoreseña, es una cosa que llevo tiempo queriendo hacer, ya lo he comentado por algún foro y tal, y la idea es eso, no solo hacer una reseña en un blog, sino proporcionar una reseña en la cual salga también una persona, en la cual se pueda ver imágenes del juego que se va a reseñar, etc. Esta no tiene ninguna carátula ni nada, si el tema veo que a la gente tiene una buena reflexión y que le gusta y le interesa, pues ya pensaríamos en poner una pequeña carátula a las videoreseñas y ir poco a poco haciendo, a medida que saliesen cosas que me interesan, reseñas de los juegos que se van haciendo. En concreto hoy quería hablaros de El Trial of Chulú, a ver si aparece en pantalla, aquí está, este juego, El Trial of Chulú, es un juego que es una versión de los juegos de La Llamada de Chulú, que utiliza un reglamento distinto, el reglamento Gumsho, desarrollado por Robin de Laus, el autor de Robin de Laus of Booking Mastering, un libro muy interesante para todo aquel que quiera dirigir y que quiera reírse un rato sobre las experiencias que uno tiene como director de juego, y bueno, este autor creó el sistema Gumsho, que está destinado específicamente a partidas de investigación, uno de los problemas que tienen los juegos de partidas de investigación es que muchas veces uno consiguió una pista por no sacar una tirada, este juego intenta solventar ese problema con un mecanismo que luego veremos. El sistema está escrito por Kenneth Hyde, para mi gusto uno de los mayores expertos tanto en temas lovecraftianos como en historia oculta y misticismo y temas de religiones raras, etc., como se nota cuando lees el libro que no solo es la de Lovecraft porque mezcla con otros temas de mitología muy muy hábilmente, y bueno, llevo mucho tiempo siguiendo la obra de Sr. Hyde, en concreto la Sub-Reset Transmission, que son una auténtica delicia para cualquier persona que quiera hacer partidas de terror o de misterio o de historia oculta, y bueno, cuando me entendí que estaba escribiendo un libro pues me emocioné mucho y tenía muchas ganas que saliese. Por fin llego a mis manos y pude leerlo, y la impresión ha sido muy buena. Ayer pudimos hacer una pequeña partida, la partida introductoria que viene del manual, y bueno, pues vamos a ir poco a poco desgranando el juego. El esquema que voy a utilizar va a ser el mismo que utilizo en las pocas reseñas escritas que he hecho, es presentación, ambientación, reglas y, en fin, una conclusión. Y bueno, como presentación, primero vamos a comparar el libro con lo que es el libro clásico de la dama de Chulú. Aquí tenemos el libro clásico de la dama de Chulú, y aquí tenemos, a ver, el trail of Chulú. Esto hay que cogerle el truco, ya os he dicho, esto es un experimento. Vamos a ver uno junto al otro a ver qué tal quedan. Aquí se pueden ver los grosores, vamos a acercarlo más a cámara. Ahí se pueden ver los grosores, ¿no? A ver, ahí. Como veis, la dama de Chulú es ligeramente más gordo, pero bueno, yo creo que en cantidad de texto tendrá más o menos el mismo, porque este está dividido en tres columnas, se ve bien, y parece que no, pero tiene una cantidad de texto bastante densa. Entonces yo creo que a nivel de información, hombre, quizás la dama de Chulú es un juego que tiene más información a nivel de reglas, tiene unas reglas más complejas, entonces eso también requiere mucho más espacio. El sistema del Gun Show es muy sencillo y ocupa muy pocas páginas, entonces el libro realmente está dedicado en su gran mayoría a la ambientación. Pero bueno, vamos poco a poco con la presentación, que como se puede ver, es una presentación muy elegante, es una estética muy cuidada, con unos toques ocres, oscuros, generalmente muy propios del juego. El libro por dentro, como ya he dicho, está dividido en tres columnas. Una cosa que me encanta son los dibujos, todos los dibujos son del mismo autor, de un caballero llamado Jérôme Huguenin, y son realmente increíbles. Parecen una mezcla de estilos que mezcle tanto técnicas de óleo como técnicas de retoque digital, utilizando fotografías ya hechas por personas. De hecho hay una imagen que creo que sale de la caratura de Twilight Zone y que han retocado, y cosas del estilo, pero el efecto es genial. Es un estilo muy uniforme, con las diferencias cuando se trata de bichos distintos y tal, pero esa uniformidad de color, esa uniformidad de estilo en el libro le da un toque que no tienen los otros libros de la llamada. Los otros libros de la llamada, los de Chaossium, realmente han tenido dibujantes muy distintos y creativos muy distintos, y han seguido estilos muy diferentes entre sí. Sin embargo, aquí en el trail se nota que está todo muy unificado desde el principio, muy pensado en ese sentido, y también se sabe ya que Jérôme está haciendo el resto de dibujos del resto de libros que se están preparando ya en el trail. Entonces, pues bueno, eso dice, nos muestra, ya que ellos tienen muy claro que quieren seguir una línea estética muy concreta, algo que me parece una manera distinta de enfocarlo a cómo se ha enfocado hasta ahora. Habrá gente a la que le gustará más la estética, habrá gente a la que le gustará menos, pero por lo menos ya es una muestra de que se está buscando otra manera de hacer las cosas. La maquetación, como ya he dicho, me parece muy bonita, muy elegante. Hay, eso sí, varias cosas que no me han gustado de la maquetación, que de hecho son los reproches gordos que tengo contra el juego. Uno es que el texto no está justificado, lo cual en un texto de tres columnas es bastante feo de leer. No entiendo como en un libro que en el resto de detalles está muy bien hecho, las pocas tablas que hay están muy bien preparadas y está todo muy bien diseñado como han tenido un fallo de este estilo. A lo mejor ha sido intencionado, pero no sé, estamos leyendo un libro por el que hemos pagado una cantidad de dinero considerable, con lo cual que tenga el aspecto de un blog o un foro no me parece lógico. Lo lógico es que esté justificado, que esté bien hecho en ese sentido. Ese es el gran problema que le veo a nivel estético al libro, aunque eso sí, es decir que he encontrado alguna que otra ratilla por aquí y por allá, pero no más de diez, sino más de las que cualquier editorial cuando salga un libro tiene, de hecho incluso menos que cosas que yo habré publicado, o sea que aquí en ese sentido no creo que esté mal. Y bueno, por el resto, lo que es la maquetación y el diseño, como ya he dicho, muy uniforme, muy bien logrado y muy elegante. Y bueno, ya pasamos a la ambientación. La ambientación de Lovecraft no necesita muchas explicaciones, es por todos conocida, es una ambientación que bueno, quiero que todo el mundo que verá esto habrá jugado alguna vez, o como mínimo habrá leído alguna novela de Lovecraft, así que no nos vamos a poner a contar el horror cósmico y todo esto. Hay que decir que el libro se puede jugar de dos maneras, y esto afecta mucho a la ambientación del mismo, son las maneras purista y la pulp. El juego purista es el clásico de las novelas de Lovecraft, en la que los personajes se acaban siempre locos o muertos, o las dos cosas a la vez, y en el que, bueno, todo es mucho más complicado y la ambientación es mucho más desesperada. La ambientación pulpo, por el contrario, está inspirada en los Mistery Men de los años 30, 40, son, pues imagínate, Sandman contra Sandman, el Sandman Mister y Zedat, el que lleva la máscara de gas, contra bichos churruñanos, o Tom Estronch, o decretives privados, duros, de estos casi, como el Eleti Marciano, pero sin poderes, ¿no? Una de las que no tienen poderes, pero sí que tiene ese toque pulp, y de hecho las reglas, cuando se utiliza el modo pulp, tienes reglas para potenciar ese estilo, no hay límites a los niveles de habilidad, y cosas similares para que los jugadores lleguen a ser mucho más heroicos. La ambientación del juego está muy, muy bien conseguida y muy bien tratada. Una cosa que me ha encantado es las descripciones de bichos, las descripciones de los monstruos en general y de los dioses, son muy buenas. Los dioses en concreto están divididos en pequeños apartados que van dando informaciones, muchas veces contradictorias, sobre los propios dioses. A ver si puedo mostraros algunos de estos apartados. es, por ejemplo, aquí tenemos... Es difícil, ¿eh? Bueno, como os iba diciendo, los bichos, una de las cosas que tienen, es que tienen distintos apartados, mientras voy buscándolo, os lo voy comentando, tienen distintos apartados en los cuales se van dando informaciones contradictorias sobre los distintos dioses, las distintas criaturas. Lovecraft, una de las cosas que hace en sus novelas, es que, al fin y al cabo, lo que los humanos conocemos sobre los mitos son recuerdos perdidos, olvidados, textos ocultos, son cosas que muchas veces los autores que los escribían estaban completamente locos, con lo cual, lo que sabemos, no tiene por qué ser completamente real. Y una manera que utiliza Lovecraft, en reforzar esto, es dar informaciones contradictorias sobre criaturas concretas de los mitos en sus libros. El juego hace exactamente lo mismo. A ver si podemos, si se puede ver, si podemos seguir, no le peguen mucha luz y se puede ver el texto. No, no se está pudiendo ver muy bien, ¿verdad? Ahí. El juego hace lo mismo, como veis, está dividido en distintos bloques, cada bloque, cada uno de estos distintos bloques que vamos viendo aquí, este bloque, este bloque, este, todo esto, estos bloques, son todo informaciones muchas veces contradictorias sobre las criaturas. A veces te dice que está liado con uno, a veces con otro, depende, te dice las fuentes de esas informaciones y es muy interesante porque a la hora de construir mitos puedes ir proporcionando informaciones contradictorias a tus jugadores para volverles más locos, para volverles despistarlos, algo que, tal como está planteado en manual de la llamada, no se puede realizar con facilidad y, sin embargo, potencia mucho lo que puedes sacar de una misma criatura y no solo eso sino que a la hora de hacer una campaña en la cual envuelvas a distintos cultos de una misma criatura a lo largo del mundo puedes darles a cada uno trasfondos religiosos distintos con ideologías distintas y sin que quede algo, no sé, quede relativamente coherente porque adora al mismo Dios pero la procedencia de esos mitos es distinta o están en distintas partes del mundo y por eso tienen maneras distintas de expresar su creencia y es muy interesante en ese sentido. Y esto es principalmente los dioses los dioses están separados de las criaturas más mundanas de los mitos o los dioses y titanes les llama y no tienen estadísticas lo único que tienen es la cordura y la estabilidad que hacen perder al investigador que los ve se supone que son muy poderosos y que cuando aparecen en el juego ya no hay nada que hacer sin embargo las criaturas normales sí tienen estadísticas eso sí, muy pocas 3, 4 o 5 estadísticas como habilidades como mucho lo cual facilita el transportar monstruos desde otros suplementos de la llamada o incluso de otros juegos porque el coger un bicho a traducirlo a los stats que necesita el Trail of Chulú es realmente mínimo es un trabajo muy sencillo una cosa muy muy interesante de las criaturas es que todas vienen con un grupo de pistas esto es distintas usos de habilidades que clase de pistas de información puede localizar de asesinatos cometidos por esas criaturas de lugares en los que han estado esas criaturas etcétera eso es muy útil para el director de juego ya que le proporciona una herramienta para que le quita trabajo de encima de la hora de introducir criaturas de este tipo en el juego y es una cosa que pienso que debería haber tenido la llamada de Chulú desde un principio y tratándose como se trata de un juego evidentemente investigativo y que no lo haya incluido pues es un fallo por su parte y que ahora que en el High Susana con el Trail of Chulú bueno la ambientación como he dicho está muy bien conseguida una de las cosas que ayuda a esto es el lenguaje el lenguaje es altamente Lovecraftiano utiliza muchos adjetivos utiliza muchos elementos de escritura que sirven para dar un ambiente como más clásico en el texto como si no fuese propiamente un texto del 2000 sino más un texto de los años 30 utiliza palabras que ahora no son de uso común pero que todos vamos a entender sin embargo sí que se utilizaban en aquella época y eso sí uno de los efectos secundarios que tiene esto es que hay algunas reglas que por la manera de escribirlas pueden parecer que están escritas en un formato poco rolero bueno aquí hay que ver qué es lo que interesa yo creo que en un juego como este es más interesante la ambientación entonces ha preferido primar eso al fin y al cabo esas reglas te las lees dos veces si la entiendes que no las has entendido con una primera lectura simplemente es que a veces pues lees una regla y como qué qué me está diciendo la tienes que volver a leer un momento para volver a entender qué es lo que te está queriendo decir pero bueno es un mal menor y creo que lo que se consigue con ese estilo de escritura es una gran ayuda para el máster porque lo está leyendo y le están ocurriendo al guardián continuamente ideas de partidas ideas de por dónde llevar las cosas de cómo funcionará en juego el sistema en la partida y eso es muy interesante y hablando del sistema vamos ya a pasar a analizar un poco las reglas el juego está para empezar no tiene atributos es un juego que no utiliza atributos todo lo que tiene son habilidades incluso la salud mental la cordura los puntos de vida son habilidades y se tratan como tales las habilidades están en dos tipos las investigativas y las generales las investigativas son habilidades que suelen tener un valor hasta cinco siendo tres es lo habitual y son las habilidades que con solo tenerlas automáticamente ya se consigue la información que esas habilidades puedan proporcionar cuando se está en un sitio y se dice que se utiliza entonces la cuestión es la idea es que lo divertido en una partida de Chulú no es encontrar las pistas sino una vez tienes la información averiguar para qué sirve esa información realmente averiguar con esas pistas que vas encontrando lo que está sucediendo entonces el juego intenta que no suceda lo que sucedía en muchas partidas de la semana de Chulú que cuando un jugador llega a una situación en la que hay una pista tira y falla la tirada se queda sin poder encontrar esa pista porque ha fallado esa tirada y el director el guardián tiene que encontrar una manera de introducir esa pista en la partida sin cargarse la trama y sin saltarse alguna de las cosas que te está marcando la trama entonces el juego el trail of Chulú impide que esto suceda porque automáticamente el jugador la core club la pista clave que le va a permitir avanzar en la trama la puede encontrar en un momento solo con entrar en la habitación en la que se encuentre en lugar en que se encuentre o hablando con la persona que se encuentre y decir que utiliza la habilidad concreta el director el guardián puede sugerirle sobre todo en las primas partidas cuando los jugadores aún no han cogido el truco sería recomendante que utilizases esto o incluso sería recomendante que gastases puntos de estabilidad porque las habilidades son pools que se pueden gastar para obtener beneficios adicionales en concreto los pools de las habilidades investigativas luego iremos a algunas otras tienen un toque de puntos fuch o similares pueden servir para introducir elementos concretos en la trama que den color que proporcionen beneficios a los jugadores e incluso servir para conseguir pistas más amplias que no sea la definitoria la pista clave la consigues con tener la habilidad pero esas pistas adicionales te pueden servir para ayudar a entender mejor lo que está sucediendo o ver incluso posibles efectos secundarios de lo que está sucediendo entonces esto pues como digo son pools pero son pools pequeñas máximo 5 o 6 sin embargo luego tenemos las habilidades generales que si hacen tiradas con ellas y tienen pools mucho más grandes pudiendo de hecho en el juego pool no tener límite en la cantidad de pools en el poolista si que tienen un límite de 12 habitualmente aunque el director puede decidir cambiar esto las habilidades generales se utilizan tirando un dado de 6 y teniendo que batir una dificultad de 4 puede aumentar por 4 eslabas y puede aumentar en pequeñas circunstancias sobre todo cuando se trata de cosas de los mitos la dificultad va a ser ya siempre 5 aparte de que si es un bicho que te está pegando ya puede aumentar la dificultad etcétera entonces se tira un dado de 6 y suman puntos de la pool que se gastan para añadir cada punto un más uno a la tirada alternativa o sea los puntos de la pool de generales se refrescan con una velocidad considerable cada 24 horas sin embargo los puntos de las pools de las investigatrices se refrescan una vez por partida entonces esto quiere decir que hay que administrar muy bien ambos puntos de hecho las generales pese a que refresquen las 24 horas cuando llegue el combate final en la partida que hicimos los personajes se quedaron sin puntos de fire arms y de armas de cuerpo a cuerpo porque las habían estado gastando todos luchando contra los bichos entonces eso es interesante porque al final acaba siendo un combate desesperado y ya no te quedan pools y ya estás ahí a la desesperada además ya no te queda casi vida vas perdiendo le da un toque narrativo un poco desesperado sobre todo si utilizan las reglas puristas que afectan y limitan más el combate el sistema de juego tiene tanto tareas como enfrentamientos y un sistema de conflictos el sistema de conflictos se utiliza poco realmente solo en tal que recomiendan el juego que solo se utilicen contra los jugadores o sea contra los criaturas realmente importantes del juego que todos los secundarios no hagan nunca conflictos porque una de las ideas del juego es que los jugadores son los que tiran la mayoría de las veces no es el director por ejemplo cuando un monstruo intenta asaltar a unos jugadores el juego no te da el nivel del monstruo para que tú hagas una tirada por el monstruo sigilo sino que te da un modificador y los jugadores tienen que hacer una tirada de alerta para ver si se enteran y el modificador que aumenta la dificultad de esa tirada dependiendo del monstruo y es una idea en ese sentido que me parece muy práctica que es que de alguna manera ya que hay pocas tiras en el juego le da el peso de las tiradas que hay a los jugadores para que se sientan que tiran y que el azar se mete en el juego y bueno tirar a un jugador de error es una cosa que siempre le gusta entonces pues para no eliminarlo por completo toman esta idea de esta manera de funcionar bueno el combate es muy sencillo realmente las criaturas tienen un hit threshold que es la cantidad de la dificultad que tiene que sacar para impactarles y si se supera se impacta en caso de que estén cuerpo a cuerpo puede haber un conflicto las armas a distancia por lo general se solucionan como enfrentamientos uno dispara el otro dispara y cada uno hace lo que haga el sistema aparte es muy sencillo ocupa son prácticamente 8 páginas el sistema de reglas es muy muy poca cosa luego sí que a lo largo de todo el libro se van hablando cosas concretas de cómo aplicar y utilizar aspectos concretos de las reglas pero lo que son las reglas en sí mismo caben muy pocas páginas es una cosa que me ha gustado mucho lo que más la mayor parte de las reglas además es ese sistema de cordura y de estabilidad el juego a diferencia de la de Mara Chulú tiene dos valores que afectan a la salud mental estos son sanity que a partir de ahora llamaremos cordura y stability que a partir de ahora llamaremos estabilidad la cordura básicamente es algo así como la antigua la antigua cordura tenía dos aspectos tenía el aspecto probablemente el conocimiento de los mitos y el aspecto digamos de puntos de vida mentales entonces lo que han hecho aquí ha sido separar esos dos aspectos porque piensan yo creo que acertadamente que en los relatos los craftianos hay personajes que pese a tener un gran conocimiento de los mitos y de la auténtica realidad del universo a efectos prácticos están bastante cuervos y pueden funcionar en la sociedad como por ejemplo el caso del doctor Armitage pero tienes personajes que por el otro lado pese a tener un conocimiento bastante pequeño los mitos están como un cerro entonces este sistema permite representar esos extremos y todos los aspectos que hay por en medio dependiendo de los valores que tenga un personaje a que compre un personaje pues se compran los valores al crear el personaje en sanidad y en cordura y en estabilidad pues se va a tener un personaje que esté en un estado o en otro mental lo cual me parece muy interesante aparte que a medida que van desarrollando esas partidas la sanidad es un valor que baja lentamente y baja con las cosas realmente difíciles y hartas que les están pasando a los jugadores sin embargo la estabilidad es casi como unos puntos de vida y sube y baja con la misma velocidad el personaje va a un psicólogo un rato o está con los pilares en los pilares de la estabilidad en las fuentes de estabilidad eso lo explicaré ahora luego y recupera puntos de estabilidad y eso la sanidad y la cordura y la estabilidad cada tres puntos que se tiene en cordura o en estabilidad se adquiere un pilar de cordura o una fuente de estabilidad los pilares de cordura son valores morales que te mantienen hacia adelante eso sí a medida que vas perdiendo sanidad y cordura los pilares van a ir desapareciendo de hecho si encima pierdes cordura que afecta a uno de tus pilares va a ser mucho peor para el personaje es una herramienta que cuando la lees dices no sé qué tal quedará esto pero ayer hicimos una partida y la experiencia fue que la herramienta es magnífica en juego porque los jugadores tienen ahí marcado qué cosas les afectan y por ejemplo si uno le afecta a la religión y empieza a haber demonios el personaje realmente sabe que lo está pasando mal porque bueno una de las cosas que para él son importantes en esta vida le está sucediendo y está afectándole y hombre le ayudan a interpretar el personaje y no solo eso sino que a medida que van desapareciendo y ese personaje va a dejar de tener ese apoyo para mantenerse cuerdo es más fácil te va indicando digamos cómo ir narrando la caída de tu personaje a la locura qué cosas son las que le van desapareciendo qué cosas van dejando de importarle y es muy fácil a la hora de narrarlo la otra vertiente de esto son las fuentes de la estabilidad que también pues cada tres puntos de estabilidad que tiene se tiene una fuente las fuentes son personas o situaciones en concreto que a ti te relajan que te ayudan a recuperar estabilidad por ejemplo en la partida un jugador tenía a su mujer y su hija no su hijo su hijo es un gamberro y no le dejaba nunca se relaja cuando está cerca pero cuando estaba con su mujer y su hija pues él se relaja tal entonces en un momento de la partida el personaje perdió cinco puntos de estabilidad de golpe y dijo me voy a mi casa voy a visitar a mi mujer estoy la tarde jugando con la niña y he hecho un polvo luego a la mujer y por eso le di puntos de estabilidad y recuperó porque estuvo haciendo una de las cosas que de alguna manera le ayudan a poner los pies en la tierra y a darse cuenta de lo que es para él importante en esta vida esas son las fuentes de estabilidad las fuentes de estabilidad y los pilares de cordura me parecen unos sistemas muy muy interesantes que espero pues no sé la gente les encuentre tan útiles como yo la verdad que en la partida han sido muy útiles han ayudado a mover la partida hacia adelante han sido unas herramientas muy muy interesantes para que los jugadores interpretasen a sus personajes y conociesen mejor a sus personajes desde un principio y ya está muy bien tiene una tercera herramienta similar que es el drive la motivación que también está relacionada con la sanidad y bueno si la sanidad pierdes sanidad cordura por algo que tiene que ver con tu motivación afecta de una manera mucho más fuerte y puede producirte una locura mucho más fuerte que una si no tiene que ver con tu motivación principal las motivaciones principales son cosas como venganza son cosas muy muy concretas venganza como por ejemplo ansia de conocimiento ansia de reconocimiento social de la comunidad académica cosas así que pueden mover a personajes y es una lista separados en pulp puristas y que sirven para ambos estilos una de las cosas interesantes del estilo purista a diferencia del estilo pulp es que en el estilo purista no se recupera sanidad nunca y aparte de que el máximo que se puede tener es menor en el estilo pulp que en el purista que en el pulp pero eso es el que no se recupere sanidad le marca al juego purista un estilo muy muy propio de las novelas esa noche jugamos la partida que viene en el libro con ese formato y realmente los jugadores sepan que a medida que va bajando eso ya no sube y que su destino es nefasto hagan lo que hagan le da un toque muy interesante el juego y permitió que los jugadores tal como ha pasado al final de la partida se sacrificasen sin ningún problema para salvar al mundo porque de alguna manera ya el tono desde el principio marcado por esa regla había sido ese no hay más posibilidad que la locura y la perdición así que mejor sacrificarse para salvar al resto de personas del mundo y eso es una cosa que nos ha parecido muy muy interesante cuando jugábamos y que nos ha parecido que es una herramienta que va a tirar muy bien del juego y que va a servir muy muy bien para el juego tiene otras herramientas más de este estilo como por ejemplo todos los jugadores pueden si quieren tener un confidente un amigo querido por ejemplo en el caso de la persona tan familiar el que tenía como pilares de como fuentes de estabilidad de su familia tenía también otra fuente de estabilidad era un sacerdote que a la vez era su confidente era el que le iba cantando todo lo que pasaba y el sistema es que cuando el personaje muere el confidente el jugador coge automáticamente el personaje confidente que ya está al día de lo que ha sucedido incluso es posible que acabe teniendo algo de conocimientos de los mitos a base de lo que le va contando el otro y puede empezar a continuar la trama sin ningún problema ya que tiene ahí a un personaje secundario preparado y que está al día de lo que ha estado sucediendo de hecho el personaje murió y el cura que era su confidente probablemente lo coja para cuando continuemos la partida entonces bueno eso nos lleva ya a lo que nos queda del sistema de juego que es el sistema de locuras propiamente dicho es un sistema muy muy original y que es no me explico como la llamada no tenía una idea como esta cuando un personaje adquiere su sanidad baja considerablemente por culpa de los mitos tiene riesgo de adquirir una locura sobre todo si se queda en sanidad negativa o si se le ha dejado en estabilidad negativa entonces cuando adquiere una locura por algo relacionado por los mitos el jugador sale a la habitación el director el guardián no le ha dicho que locura es le hace salir y el resto de jugadores ven la locura que haya salido cogen y deciden como van a interpretarla por ejemplo si es una paranoia deciden como va a ser la paranoia y van a estar todo el rato luego cuando entre el personaje pasándose notitas tal si el personaje tiene un problema que tiene una deformación de la realidad y percibe la realidad de una manera distinta a lo que es una delusión entonces los jugadores deciden cual va a ser esta delusión y ellos actuarán como si esa delusión fuese real aunque todos saben que no es así y todo cosas de este estilo esto le da un valor mucho más grande a las locuras porque llega un momento en el que no se inter... las locuras no simplemente es una cosa que tienes en la hoja del personaje sino que es una cosa que realmente se está metiendo en el juego va a ser interpretada además como de la manera en la que lo presenta va a ser que los jugadores quieren interpretarlo a las locuras de los demás me parece a mi que potencia mucho la interpretación en un juego como es la llamada de Chulú que es un juego que debería ser muy interpretativo y muy narrativo bueno y esto ya nos lleva al final del sistero que es las reglas que hay en el juego y el análisis del juego más técnico que nos lleva a la aventura la aventura me parece buenísima aparte no quiero contar nada de la historia pero bueno una cosa que sí que se puede contar porque es la premisa de la aventura es que gira alrededor de los asesinatos del carnicero de Cleveland de Torso hay un cómic conocido de Brian Michael Bendis Torso que recomiendo a los directores que lo utilicen porque en el cómic vienen fotos imágenes que le van a ser muy útiles luego para ayudar a ambientar la partida nosotros lo hicimos anoche y bueno gira alrededor de ese asesino en serie el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos pero tiene más tiene mucho más tiene mucho mucho más y es realmente una aventura muy interesante que demuestra que Kenneth Haith es un maestro combinando la historia oculta de la humanidad con los mitos y con cualquier cosa que se le ocurra porque el juego lo que hace eso coge distintas cosas de distintas épocas históricas las mezcla en una sola trama que realmente es muy muy interesante y que nosotros lo hicimos en una sola noche porque éramos pocos jugadores éramos solo dos y el máster sin embargo la aventura está diseñada para jugar hasta seis de hecho seis es el número apropiado y con seis se supone que la mitigación irá bastante más lenta y que la aventura tardará dos tardes en ser jugada de todas formas pese a que lo jugásemos con rapidez nos lo pasamos muy muy bien el juego demostró que tiene muchas más herramientas para potenciar la interpretación involucradas y metidas ya en el propio sistema de reglas que la llamada de Chulú que es un juego mucho más diseñado para ser un juego de Chulú han cogido el sistema de Abuso que de base está diseñado para partidas de investigación y se han hecho las adaptaciones necesarias pocas pero necesarias para que funcione mejor con el sistema de Lovecraft y bueno la verdad es que es un sistema que para mi gusto es mucho mejor que el sistema de Caosium sobre todo si se quieren hacer partidas puristas porque es un sistema que refleja mucho mejor el estilo de los relatos de las novelas de Lovecraft y bueno pues conclusión para concluir os recomiendo que compréis el Trail of Chulú sobre todo si como yo estáis cansados ya de la llamada clásico y como en mi caso nunca ha sido precisamente uno de vuestros juegos favoritos a mi me ha gustado mucho el libro yo realmente os lo digo y os lo recomiendo son 39 dólares veo que cuesta si lo compramos por medio de la de Pelgrim Press en Inglaterra no en Estados Unidos comprando en libras se puede conseguir por 30 euros gastos de mil incluidos si se compra a través de Estados Unidos lo venden en E-Press Revolution y Caosium a través de ellos cuesta 37 euros así que está claro que sale mucho mejor comprarlo por medio de Pelgrim Press pelgrimpress.com en Inglaterra y pues bueno si no os podéis acceder a ellos también por la página de la propia del Trail of Chulú tenéis un enlace a la página de compra de la propia editorial y bueno yo os recomiendo que compréis el juego es un juego muy bueno aunque no vayáis a jugar a él si aunque seáis unos auténticos amantes de la llamada de Chulú es un juego muy interesante porque proporciona nuevos puntos de vista en los mitos lo mezcla con otros aspectos de la historia que hasta ahora no se había mezclado con historia oculta y secreta de la humanidad y es un libro aunque no como ya digo aunque no vaya a ser utilizado como juego muy muy interesante para cualquier director de la llamada por temas que da como las pistas ya prefabricadas etc y aquellos que estén cansados o que quieran probar una nueva visión de los mitos es un juego muy muy recomendable que la verdad yo os recomiendo que compréis nada esto es todo por hoy nos vemos próximamente espero que os haya gustado esta video reseña y y Gracias.